En el juicio contra Sebastián, Marcia se aparece con nuevas pruebas para salvarlo y acusar a Iván de que éste conocía la existencia de los disquets. Esta dice que Iván Vallejo la llamó cuando ella llegó a su apartamento y que después de varias visitas le pidió los disquets. Vemos como la jueza le pregunta a Marcia que cuáles son las pruebas que ella tiene para ella comprobar que el señor Vallejo conocía sobre esos disquets. Ella dice que grabó unas conversaciones telefónicas donde vemos que Iván le pedía los disquets y además le decía que no se presentara a esa audiencia. Marcia le entrega los disquets con las grabaciones al doctor de la Torre y le dice que esas grabaciones tienen que ser analizadas para mostrar la inocencia de su cliente, o sea de Sebastián. La jueza le pide a Marcia que se retire. Después llaman a Lucrecia para que declare. Marcela y Paula le dicen a Lucrecia que por favor les ayude, que en sus manos está la vida de su abuela y de Sebastián. El doctor de la Torre le dice a Lucrecia de que ella fue a visitar a Miami a su esposo y la encontró con Marcia. Y que en ese encuentro Marcia le gritó que no solo fue criminal lo que hizo con su primo y la empresa, y con la familia, y que es criminal lo que hizo conmigo. Y la cárcel sería poco, que morirse sería poco. El doctor de la Torre le pregunta que si recuerda haberle dicho esas palabras a su esposo esa noche, esta dice que sí. Luego le dice que si podría explicarle a la audiencia que por qué le dijo esas cosas a Iván. Ella dijo que había hecho eso porque ella sabía que Iván estaba haciendo exportaciones ficticias. Iván le gritó que qué está haciendo, por Dios. Iván le grita a la señora juez de que ella solamente está tomando venganza contra él. La jueza le grita que a él nadie le dio la palabra. La jueza le grita a la señora juez de que ella le dio la!. . Tification de dirección de dirección de inteligencia. Gracias por ver el video.